¿Cómo están? Qué lindo volverles a ver después de tanto tiempo, les hemos extrañado mucho, ¿cierto Isa? Sí, qué lindo verlos, esta semana hemos estado muy conectados por el programa de Sanar para Amar y hoy tenemos un tema también muy especial en este encuentro gratuito que tiene La Vida Integral, gracias Raúl Gracias a ti, y realmente para nosotros ha sido una gran sorpresa, pero también, sobre todo, una gran alegría ver a tantos papás y mamás que se han empezado a conectar con nosotros, interesados y tomando acción para ser parte del programa de Sanar para Amar, que son ocho semanas de desarrollo en un grupo y con una gran cantidad de materiales orientados a esto, que parecería ser un imperativo de este tiempo y es el hecho de reconocer que para poder amar, no solamente a nuestros hijos, sino a la vida misma, a nosotros mismos, a nuestras parejas, es imprescindible tener un corazón sanito y precisamente La Vida Integral ha montado estos espacios gratuitos todos los lunes, todos los lunes de todos los meses posibles, solo paramos en diciembre cuando es Navidad y Año Nuevo, a las siete en punto de la noche todos los lunes tenemos estos espacios que son clases por parte de los diferentes autores y líderes de grupo que tienen La Vida Integral el primer lunes de cada mes está... ahí no, yo hice algo y cambié, ahora sí el primer lunes de cada mes es un café, le llamamos el café integral que es un espacio de conversaciones entre José, Ricardo, José Nahar, mi persona y Oscar y algunos invitados sobre temas relacionados con la felicidad y el despertar a la conciencia el segundo lunes de cada mes es o este espacio de sanar para amar u otro espacio al que hemos llamado el milagro del nosotros el milagro del nosotros explora la conexión humana a través de herramientas y luego está este espacio que es sanar, sanar y para amar en familia y el siguiente lunes viene un espacio muy bonito, igual de cercano, igual de profundo liderado por José Nahar, que está ahí, hola José, ¿cómo estás? Sí, este lunes, ¿cómo estás José? Si quieres habilitar tu micrófono, yo te lo habilito ahora sí ahora sí ¿cómo estás José? contento de nuevo de estar con ustedes, realmente, bueno, han pasado que dos días o poquitos días, pero ya extrañaba estar en esta energía, en las presencias de todos ustedes y cuéntanos un poquito cómo va a tratar el siguiente lunes, el espacio tuyo pues bueno, siguiendo el mismo hilo del tema que se propone para este mes que está centrado en las emociones específicamente en el espacio del próximo lunes me centraré en los mensajes que tiene cada una de las emociones porque cada una de ellas, al visitarnos, nos entrega un mensaje entonces exploraremos cuáles serán esos mensajes y a su vez también diferenciaremos lo que es emoción y sentimiento ahí hay algo muy interesante por explorar también eso es, así se va a tratar el espacio del siguiente lunes a las 7 de la noche si quieres recibir recordatorios especiales para que no te pierdas ninguna clase puedes ir a la página de La Vida Integral www.lavivointegral.com haces clic en espacios gratuitos ahí vas a tener siempre nuestra programación del mes y puedes escoger en qué espacio quieres participar y en el momento en que te registras pues empiezas a recibir información para que no te pierdas ninguna clase y si lo haces en el canal de YouTube de La Vida Integral vas a encontrar todo el tiempo todas las clases abiertas estos son espacios que La Vida Integral construye para compartir con nuestra comunidad y ahora si decides ir más profundo aparte de estos espacios tenemos varios programas que se están iniciando y uno de ellos inicia precisamente el 5 de marzo que es el programa de círculos restaurativos de sanar para amar este es un programa de 8 semanas que seguramente Isa nos va a contar al final, ¿cierto? Sí, estoy muy emocionada hemos estado compartiendo creo que algunos de ustedes que están acá conectados ya han estado en la masterclass que dimos de Sanar para Amar porque es importante empezar en nosotros y hoy conectados mucho con este tema de las emociones en familia y por qué en la casa es donde más aparecen estos desbordes por qué será que ocurre más así en la familia eso lo vamos a trabajar hoy y también cómo convertir esos momentos difíciles en experiencias de aprendizaje significativo Esa es una primera idea y una primera pregunta lo que viene a mi mente es ¿Esa era una emoción difícil? Quisiera preguntarles a todos los que están acá ¿Qué será una emoción difícil? ¿Un momento difícil? ¿Qué dicen? Yo veo a Estela que quiere encender su micrófono y le voy a encender yo Ahí estás Estela Estela Marisela Sí, ahí está Sí Bueno, lo que pasa es que bueno, es más que por todos yo decidí comenzar a a ustedes y a lo que tiene que ver el Sanar porque justamente ahora estoy pasando una situación muy difícil Dejé de puedo decir que ahora no soy Estela Marisela no sé en qué momento me perdí dejé de ser yo por dedicarme a los demás por de pronto ver la felicidad de la pareja y me perdí en un momento me perdí entonces siento que justamente estoy en ese momento en el que tengo que sanarme encontrarme para poderme parar y decir aquí voy Qué bonito que lo compartes así Estela muchas gracias muchas gracias y yo creo que precisamente esas son las emociones difíciles las que unen nuestra mente y nuestro corazón y nos y se quedan acá en la garganta ¿no? y parece un nudo en la garganta es precisamente porque está desafiando tanto nuestro corazón como nuestra cabeza esas son las emociones difíciles y siempre nos perdemos pero para reencontrarnos a nosotros mismos porque quizás por el camino que íbamos no era por ahí entonces la vida te redirecciona y esa redirección no es hacia afuera es a volver a ti hacia adentro nos están escuchando bien algunos dicen que no escuchan pero sí cierto sí todos todos estamos bien todos estamos conectados sí probablemente las personas que no nos escuchan están con su red que no está muy estable pero bueno eso es hablemos entonces de emociones difíciles y cómo convertirlas en aprendizajes significativos así es para quienes no me conocen mi nombre es Marta Isabel Parra soy psicóloga de familia inicié trabajando con niños y jóvenes y trabajando con con este mundo del lo infantil seguí trabajando mucho con padres acompañándolos a traducir este lenguaje de los niños a entender sus emociones a acompañarlos entendido en mi proceso no solamente profesional sino en mi vida personal como madre como mujer que también ha tenido muchas transformaciones la importancia de aprendernos a reconocer a reconectar a sanar a saber quiénes realmente somos y llegamos a ser y de esta manera abastecidos vamos a poder entregar lo mejor que tengamos a los guías a los maestros que llegan a nuestra vida que son nuestros hijos indudablemente entonces como te contaba Raúl y yo hemos estado trabajando juntos este tema mucho tiempo acompañando familias y personas a sanar y crecer en familia y hoy vamos a compartir contigo un tema que es cómo abordar las emociones difíciles y cómo transformarlas en aprendizajes porque nuestras emociones son grandes grandes maestras que llegan a mostrarnos y a señalarnos qué es cierto y durante este mes que el tema ha sido emociones qué más lindo que poder conectar con lo que ocurre en casa y para iniciar quiero como hacer algunas como algunas conclusiones algo muy concreto de las emociones lo primero es que las emociones no están en nuestro cerebro nuestro estómago siente nuestro corazón siente o sea yo creo que el primero que siente las emociones no sé si has sentido a veces es como la mariposita en el estómago o como este chusito en el corazón porque nuestro cuerpo está completamente conectado y las emociones son impulsos eléctricos que están como permeados en todo nuestro organismo no solamente físico sino psicológico incluso espiritual entonces por eso es que las emociones no se pueden controlar lo que realmente controlamos es la respuesta emocional que tenemos a una situación difícil entonces lo que elegimos en el fondo es si siento esto qué respuesta voy a asumir ante esto que siento lo que cambia es tu respuesta emocional tú puedes sentir rabia tristeza miedo o confusión otras cosas que están mezcladas con pensamientos entonces al final lo que vale no es ni siquiera lo que sientes porque eso no lo vas a poder controlar lo que vale es cómo respondes a eso que sientes y muchas veces en nuestra familia es donde más nos confrontamos y salen respuestas que son desadaptativas en un momento difícil en casa y esto ocurre porque realmente debajo de una emoción siempre hay una necesidad y donde vamos a trabajar no es solamente en la emoción ah sí yo siento rabia y por eso grité no es en qué necesidad hay que no está satisfecha que te hizo no gritar que te hizo explotar o implotar o amenazar o culpar o quebrar los platos en las personas que incluso no tienen nada que ver con eso cierto desahogar nuestras heridas emocionales en otros y por eso es tan importante empezar a trabajar nuestra madurez emocional para ello y sobre todo para acompañar a nuestros niños que por desarrollo sus emociones son a flor de piel y su desarrollo para responder de una manera más acertada es inmadura por desarrollo entonces somos los adultos que acompañamos ese cerebro emocional de nuestros hijos otra característica es que nuestras emociones son contagiosas y acá les tengo una buena noticia no sé si ustedes han estado en algún momento con alguna persona que se está quejando y que dice no es que que terrible lo que me ha pasado y mira como está de costosa la vida y esta familia que no me responde y de repente tú empiezas a sentirte como contesten en el chat como empiezan a sentirse cuando se encuentran con una persona en un estado emocional difícil cargadas carpesimistas incómodas molestas también me pongo difícil afectados nos contagiamos tristes rechazo malhumorada apenada bajoneadas a veces identificada incómoda a veces identificados a veces decimos si es verdad el mundo es muy difícil y todo nos está empezando a parecer más difícil pero qué pasaría donde tú o no sé si también has vivido situaciones donde estés con una persona que tiene una visión de la vida más serena más calmada más optimista que empiezas también a sentir que te dice sí pero y mira como hoy está haciendo un día y ves qué bonita quiero eso para mí tranquilidad motivación alegría buena energía feliz felicidad me anima paz es porque tanto las emociones difíciles como las emociones de más vibración expandida que ya vamos a explicar un poquito cómo funcionan porque son energía son contagiosas la rabia es tan contagiosa como la calma y podemos usar también la calma para contagiar de esa energía un momento emocional difícil en casa por ejemplo sentarte solamente en calma cuando hay un desborde emocional en tus hijos o en tu pareja a respirar a tranquilizar ni siquiera tienes que hablar porque lo peor que podemos decir en un momento emocional difícil es cálmate porque el otro está en secuestro emocional entonces finalmente no te va a escuchar lo que puede hacer es sentir tu respiración pausada tu presencia no ansiosa tu serenidad entonces eso es otra característica las emociones son contagiosas y en casa es donde somos más reales emocionalmente no sé si ustedes han notado que tienen un día en el trabajo difícil o sea les ha pasado de todo un cliente les falla el jefe les grita aparecen un montón de cosas y uno es tratando de poner la buena cara en ese momento todo el día pero cuando llega pero cuando llega la casa y encuentras una escena como que todo está desordenado la pared pintada el niño está con lodo hasta la cabeza y de repente ves esa escena y explotas y después decimos ¿por qué si no era para tanto? porque estamos agotados porque nos hemos contenido todo el día con el otro nos contenemos muy fácil con el otro pero con nuestros hijos en nuestra casa es donde somos más reales no hay máscaras estamos ahí y de hecho les tengo una noticia con las mamás es con quien más se desbordan los hijos más que con los papás más que con las tías y con las abuelas que muchas veces nos hemos sentido juzgadas porque nos han dicho es que conmigo se porta súper bien quién sabe tú cómo lo tratas que contigo se vuelve tu hijo más difícil y no es eso es porque la madre tiene un vínculo directo emocional desde que nacemos y somos más reales entonces no con la mamá llega y le llora y le dice ¡ah! me pasó esto y la respuesta que demos como madres a esas emociones difíciles que aparecen en nuestros niños es definitivo en cómo nosotros aprendemos las emociones a gestionarlas es decir hoy como adulto tú gestionas las emociones como tu mamá y tus cuidadores más cercanos gestionaron las emociones contigo nuestro primer aprendizaje emocional es cómo gestionaron o nos acompañaron en este momento cuando éramos inmaduros emocionalmente y esto y esto hace mucho sentido de por qué ahora como adultos de pronto invalidemos cayemos obstruyamos neguemos o explotemos ante una emoción difícil porque es una respuesta adaptativa evolutiva y que se ha aprendido desde la casa desde cómo estamos en casa una de las teorías que más me gusta y que de hecho el programa de crianza de sanar para amar está basado en el modelo integral y las emociones también tienen sus cuatro ventanas cuando vemos el mundo emocional en estos cuatro cuadrantes en estos cuatro lentes encontramos que en el sanar están los estados internos los sentimientos los valores personales es decir que cuando nosotros estamos emocionalmente en este cuadrante interno es que sientes tú como adulto digamos que la situación estás viviendo algo difícil tu hijo te dice eres la peor madre del mundo o no está cumpliendo las expectativas que esperas entonces algo se mueve internamente en ti pero también se está moviendo internamente en el otro en el segundo cuadrante también podemos ver los comportamientos las conductas entonces ¿qué hace la emoción? las emociones difíciles hablan muy feo porque las emociones difíciles te dicen lo que tú no quieres escuchar y hablan desde la emoción no hablan desde la razón entonces por eso los psicólogos cuando enseñamos a otros acompañar emociones y a gestionarlas les decimos no escuches la emoción escucha simplemente no escuches lo que dice la emoción o sea escucha que tiene rabia que tiene celos que tiene malestar que tiene frustración pero no escuches lo que dice o como habla porque habla feo habla con gritos habla con un tono difícil entonces parte de la maestría es decir vaya está enojado pero no escucho lo que dice porque eso me hiere y empezamos a mezclar un montón de dolores desde esas emociones el otro cuadrante la otra ventana que tiene que ver con las emociones es con los valores en la familia la cultura las tradiciones hay familias donde a veces en este cuadrante se han dicho como la identidad de esta familia es que no existen momentos difíciles o sea aquí la debilidad es para otra familia y ven las emociones como debilidad entonces mostrarnos vulnerables llorar ante una pérdida entonces puede que en esa identidad familiar se obstruyan esas emociones y hayas crecido aprendiendo cómo en tu familia se trataban piensa mucho qué aprendizaje emocional tuve en casa cuando era niña cómo mis padres gestionaban las emociones ellos qué hacían cuando tenían un momento difícil porque eso te va a dar mucha información de hecho en Sanar para Amar cuando hacemos los primeros encuentros de círculos restaurativos que se llama observarte vamos a entrar profundo en esa historia familiar a identificar qué pasó en mi historia para poderla resignificar y transformar y en el cuadrante del sistema de lo que vemos afuera en este sentido vamos a entender las reglas las normas los sistemas sociales donde nos desenvolvemos ahí las emociones tienen muy claras normas por ejemplo tú te puedes desbordar muy fácil con tu hijo pero cuando estás en un centro comercial te contienes porque hay un montón de gente mirándote porque hay una regulación social que te está diciendo aquí tú no puedes parecer un chimpancé tienes que regularte pero muchas veces nos contenemos por esa mirada del otro y después explotamos con quienes menos lo merecen cierto y es en casa entonces cuando entendemos que las emociones tienen estas cuatro ventanas qué pasa en mí qué pasa afuera cómo actúo qué está pasando en mis creencias en mis valores compartidos más qué está pasando en lo social también empezamos a entender que las emociones son energía piensa en un momento cuando has sentido rabia cierto en la última rabia que has tenido y quiero que escribas en el chat o compartas cómo sentías tu cuerpo o cómo sientes tu cuerpo cuando sientes rabia cómo están tus manos cómo es tu temperatura qué aparece cómo son tus tu mandíbula calor talicardia caliente respiración agitada el corazón se me agita calor cansancio debilitado caliente tembloroso tenso me da estreñimiento mucha rabia y calor dolor de cabeza desolación tensión etcétera entonces podríamos decir que la energía es contraída cuando aparece una emoción difícil el cuerpo es el primero que te avisa por eso el reconectarnos con nuestras sensaciones internas con nuestro cuerpo es vital para poder después gestionar bien las emociones es que nos han enseñado a gestionarlas solo desde la mente nos han dicho tienes que respirar tienes que calmarte pero hemos silenciado que el cuerpo ya me ha avisado unos segundos y unos minutos antes de que hay algo que no está bien entonces si escucháramos más el cuerpo no reaccionaríamos ni con la palabra ni con la acción de maneras tan impulsivas sino que le daríamos al cuerpo esta escucha y diríamos como vaya parece que mi cuerpo está necesitando retraerse para buscar un espacio porque tengo esta contención estoy contraído y las emociones por ejemplo la vergüenza es la que más baja vibración tiene no es ni siquiera la ira es cuando me siento realmente desconectado del merecimiento del valor personal y siento una energía supremamente bajita pero contraída y desagradable sensación esta tabla que ustedes están viendo acá fue elaborada en base a una prueba física y la prueba física consistía en pedir a una persona que ponga la mano así derecho y luego conectada con cierta emoción el facilitador intentaba probar la fuerza que tenía esa persona en el momento que estaba sintiendo una emoción una determinada emoción y entonces ahí se logró calibrar la expresión física de la emoción y Richard Dawkins es el que hace esta tabla en su libro se llama el poder contra la fuerza y ahí se expresan estas cantidades de forma física que eso quiere decir observa que la culpabilidad y la vergüenza te disminuye la energía es decir tú entras en un modo corporal muy frágil al momento de sentir esta la vergüenza y la culpabilidad y esto del cuerpo es algo súper importante y esencial porque cuando escuchamos a nuestro cuerpo podemos incluso saber qué es positivo o negativo para nosotros yo recuerdo esto en un en un episodio con mi hija Valeria Valeria llegó con olor a cigarrillo después de una fiesta y yo le dije Valeria fumaste ella era muy nuña todavía entonces me dice como todos los adolescentes no papá nunca entonces le dije bueno pon tu mano así puso la mano recta y yo con los dos dedos le pedí bajar y resista que ella resista la mano y yo empecé a empujar poquito a poco hacia abajo y le pedí que se imagine que estaba fumando una cajetilla de cigarrillos entonces mientras yo empujaba la mano ella se imaginaba que estaba fumando una cajetilla de cigarrillos le pregunté ¿cuán fuerte eres? me dijo más o menos luego le volvió a pedir que ponga la mano así y le pedí que se imagine que estaba comiendo frutas ¿qué creen que pasó? se hizo tenía más fuerza más resistencia a su mano en el momento en que estaba relacionando con algo saludable entonces le dije ¿qué conclusión sacas? pues el cigarrillo baja mi energía y la fruta la incrementa listo con esta información tú sabes las emociones aflicción apatía culpabilidad vergüenza son emociones de baja energía te debilitan en cambio las emociones como la alegría el amor la paz y la iluminación o el bienestar son emociones que te incrementan la energía y se trata de elevar nuestros niveles de abastecimiento interno ¿cierto? y eso es realmente como si nosotros pudiéramos darnos un regalo sería abastecernos internamente de una muy buena energía para que en un momento difícil saques algo mejor a una respuesta que sea reactiva y contraída entonces si entendemos que somos y las emociones son energía sabemos porque hasta los malos pensamientos se contagian y hay que tener mucho mucha precaución con la palabra que es tan sagrada con la manera como nombramos como nos sentimos o como estamos en este momento porque no es inocente es como que si la energía la imagen y la palabra serían como la suma para dar un igual a mis acciones en un momento difícil sé que van a surgir muchas preguntas me encantaría abordar el tema hasta el final y si al final todavía no he contestado lo que estás pensando quiero que no la cuentes porque voy a tener un espacio al final para que ustedes me hagan sus comentarios y preguntas entonces ¿por qué en casa es donde más aparecen estos desbordes? y la respuesta es porque en casa es donde yo estoy sin máscaras donde aparecen incluso mis roles mi cansancio mi estrés el punto es que el hogar realmente debería ser habitado como un lugar sagrado y muchas veces nosotros en casa que es donde tenemos el descanso la nutrición la parte social donde uno llega de un día agitado de estar contenido y si deberíamos quitarnos los zapatos deberíamos entrar como un espacio sagrado a la casa es muy válido cuando en casa ponemos estos acuerdos de decir no gritamos cuando estamos en un momento difícil nos escuchamos así tengamos opiniones distintas porque realmente hemos profanado un habitarnos que es el hogar como será que hay muchas familias y muchos me dicen sabes yo realmente prefiero quedarme trabajando hasta tarde para no llegar a mi casa porque es un campo de batalla y esto que sentimos al llegar a nuestro hogar se puede transformar cuando aprendemos a habitar el hogar como un hogar sagrado y esa creo es una razón de fondo para que la segunda fase del programa sanar para amar tenga que ver precisamente con habitarnos la primera es observarnos es aprender a vernos honestamente y la otra es habitar en nuestro cuerpo habitar en lo que nos está pasando porque las cosas son lo que son no lo que quieres que sean o lo que te imaginas que sean las cosas son lo que son y eso es y para lograr esa comprensión tenemos que habitarnos o sea estar en nosotros para poder para poder transformar nuestras emociones quisiera preguntarles que pongan una señal una reacción los que tienen niños entre un año y siete años los que tienen hijos o nietos en esas edades ok muy bien muy interesante ahora bajen la manito y me van a hacer una señal los que tienen niños o familia familiares que estén entre los ocho y los catorce años ok tenemos varios en el segundo septenio la adolescencia y ahora sigue el tercer septenio entre los catorce y los veintiún años la preadolescencia y la adolescencia si pueden levantar su mano ok Yanis dice muy difícil la adolescencia si hicimos un taller hace algún tiempo que se llamaba adolescencia lumbrar para despertar es tan difícil como tan importante tan importante y tan sorprendente la adolescencia realmente es la edad del despertar y nosotros tenemos también que despertar con ellos entonces porque les pregunto las edades porque realmente el momento de desarrollo cuando nosotros entendemos en qué momento está en qué desarrollo está el cerebro de tu hijo de tu hija podrás gestionar más fácil un momento difícil con ellos porque a veces pensamos que son como mini adultos defectuosos que este niño tan inmaduro porque será que hace tanto berrinche la respuesta está en el desarrollo cerebral resulta que nuestro cerebro tiene un desarrollo muy lento quizás como que el ser vivo que más necesita el vínculo para poder desarrollar su cerebro es en la especie humana y es que el vínculo es el que hace que un ser humano madure emocionalmente y de la calidad del vínculo depende también la respuesta que le dé a la vida o a los desafíos que tengan el día a día el cerebro se madura de atrás hacia adelante es decir primero aparece como está en esta imagen el chimpancé primitivo es como la parte emocional la parte de sobrevivencia la parte que regula el sueño que regula el hambre que regula el cansancio es lo que primero se desarrolla y lo último que se desarrolla es la parte de planear y de gestión emocional y de empatía cuando hablamos de gestión emocional no estamos hablando de una actitud sino de una habilidad de una capacidad que se puede entrenar se puede aprender y que de hecho nosotros como niños cuando somos niños aprendemos es a moldear entonces si mi mamá grita yo digo gritar es una respuesta cuando yo sienta rabia si se oculta o hace silencio y obstruye sus emociones entonces el niño aprende que eso es como debe funcionar así para poder como que no me quieran o que no me rechacen o que no me saquen del grupo entonces aprendemos un montón de gestión emocional errada de como la hemos visto en los adultos entonces cuando nosotros entendemos que de 0 a 7 años el cerebro está en esta parte primitiva inmadura y aparece más secuestro emocional yo siempre lo explico como con la mano y quiero que hagan este ejercicio conmigo cojan su mano y van a tocar el como la parte de la muñeca la muñeca el pulgar y los cuatro deditos que quedan arriba listo imagínate que este es tu cerebro y el de tu hijo la parte de acá es el tallo cerebral es la que regula como todo el movimiento de esta mano este es el primero que siente cuando estamos con sorpresa con miedo con lo que sea el miedo está acá instalado resulta que el sistema límbico es este pulgar el sistema límbico tiene internamente una una islita se llama la ínsula y adentro de la ínsula hay una almendrita que es la encargada de mandarle mensajes es como la torre de control a nuestra parte racional o sea la parte frontal de nuestro cerebro a decir oh oh aquí pasa algo debes aprender a regular emociones calmarte respirar o con las herramientas que tenga lo que ocurre es que cuando yo siento algo y lo primero que hago es invalidar esa emoción entonces este pulgar se retrae y aparecen los deditos como obstruyendo que él salga ahogado ¿cierto? entonces ¿qué pasó? que se convirtió mi cerebro en un puño entonces el puño es reactivo ¿cierto? te pego porque está en secuestro emocional y esa es digamos la explicación científica de por qué validar las emociones es tan importante como primer aprendizaje de esta de estas reflexiones que estamos haciendo es si sientes algo tú valídalo estoy sintiendo si siente algo tu hijo valídalo estás sintiendo y nómbralo parece que estás con tus puños apretados y te estás sintiendo incómodo y me quieres decir por qué solamente validar las emociones hace que el sistema límbico se sienta escuchado se relaje y acceda a la parte de la ínsula que es la responsable de la relajación porque si uno empieza ahí como cálmate cálmate pero escúchame pero dime entonces lo que ocurre es secuestro emocional porque no hay posibilidades de regular porque no han validado mis emociones o cuando te dicen no deberías llorar no deberías tener miedo por esa bobada tienes miedo no deberías entonces al no sentirse escuchado se retrae nuestro sistema y se vuelve un puño y yo creo que esto también está muy influido la capacidad de ser consciente de tus emociones no se da solamente por estudiarlas o porque las sepas etiquetar por ejemplo estoy sintiendo frustración un poco mezclada con tristeza melancolía y unos tres cuartos de angustia como no se trata de eso la madurez emocional sino una de las cosas que influyen notoriamente en la gestión de nuestras emociones son las heridas emocionales precisamente por esa razón para poder tener madurez emocional no solo es necesario conocer tus emociones sino también sanar es por eso que una de las prioridades dentro del programa Sanal para Amar es precisamente ver las emociones desde esa perspectiva desde cómo las emociones se pueden ver distorsionadas a partir de heridas que tenemos o invalidadas o no escuchadas ¿cierto? entonces enmascaramos un montón las emociones entonces ponemos buena cara cuando en el fondo lo que sentimos es rabia y no hay coherencia emocional y saben si les tengo una noticia saben hasta qué edad hay desarrollo cerebral en un ser humano hasta los 25 años y lo último que se demora en desarrollar es esta parte superior de gestión emocional de empatía de regular impulsos son habilidades que se van entrenando y aprendiendo nuestra gran el gran desafío de este tiempo de los papás es que tenemos hijos que son hijos que llegaron con el internet con la banda ancha entonces su capacidad de espera es tan corta y no han vivido tantos cambios como si los hemos vivido nosotros que hemos vivido el último fue pandemia pero hemos vivido cambio de tener internet a no tenerlo de tener celulares sino el cambio de las guerras las hambrunas tantas cosas que hemos vivido pero nuestros niños son hijos de lo inmediato por eso una de las grandes competencias que como padres tenemos que aprender a entrenar a nuestros hijos es aplazar la gratificación inmediata es el ayuno de dopamina quiero este juguete ya y si no me lo das ya te hago una pataleta tengo que tener la capacidad de así hagas la pataleta espero con paciencia pero no accedo a esto que no necesitas por eso es tan importante entender las necesidades de bajo y de fondo hasta ahí vamos claros me hacen por favor una señal si vamos bien si me están entendiendo si quieren que vaya más rápido más lento hay algunas preguntas si Samira una me usa esta que dice no sabía a qué se refería el validar la emoción pero me doy cuenta que es muy importante ojalá lo hubiera sabido antes una cosa tan 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 sencilla puede aparentar pues uno se puede olvidar de eso pero no validar las emociones las nuestras y las de nuestros hijos puede ser el inicio de una muy muy grande transformación también pregunta el cerebro se desarrolla hasta los 25 pero se puede cambiar las reacciones a cualquier edad es que nuestro cerebro sigue desarrollándose porque cada vez que tú quieras aprender resignificar entonces tu cerebro va a estar en movimiento porque tenemos una función que se llama la neuroplasticidad es decir que es moldeable lo que pasa es que el cerebro de un niño es como decir arcilla arcilla fresca todavía es muy moldeable entonces los adultos se va como endureciendo un poco más pero igual podemos cambiar podemos hacer cambios yo les cuento la experiencia de mi madre mi madre tiene 74 años y hace cuatro años aprendió a manejar auto y ella dijo yo pues necesito movilizarme y empezó a aprender y la manera es increíble como ella se siente joven se siente activa otra cosa que hizo fue que aprendió a tejer después de los 73 años cuando murió mi papá y lo primero que hizo en ese duelo es yo no me puedo quedar aquí quejándome de que ya no tengo oficio porque su oficio era mi papá todo el tiempo todo el tiempo en función del otro como decía ahorita Estela Marisela en función del otro se perdió ella misma dijo me voy a volver a encontrar y empezó a aprender a tejer que es como una meditación activa y eso le ayudó y aprendió a regular emociones a parar hay prácticas cotidianas que nos permiten acceder a esta libertad de elegir las emociones el punto es que el tiempo entre lo que ocurre y la respuesta que doy si es muy cortico vas a reaccionar con el puño pero si amplias ese tiempo vas a acceder a tu sabiduría y a tu conciencia emocional y otro punto es que la represión emocional el control de lo emocional que creen que producen se los pregunto rigidez psicológica o flexibilidad psicológica que creen cuando yo reprimo las emociones que es lo que rigidez cierto Dalmare si la represión produce rigidez psicológica eso quiere decir que cuando reprimes tus emociones tu cerebro pierde la capacidad se ha de aprender entonces una manera de lograr flexibilidad psicológica es precisamente el entendimiento del papel de nuestras emociones en nuestra acción ¿sí? y esto está conectado con la necesidad como lo dice Pau cómo controlar las emociones cuando han existido abusos por ejemplo cuando hay heridas es un poco más complejo es por esta razón la conexión que hay entre sanar y gestión emocional y aprender a amar así es entonces si recapitulamos cuando nosotros nos desbordamos emocionalmente quien se desborda no es tu ser sino tus heridas emocionales validar las emociones es importante entender que el desarrollo del cerebro es otro factor importante porque cuando yo sé que es un niño y ya no espero que responda como un adulto pero sé que soy la adulta y no reacciono como una niña de 5 o 6 años porque recuerda que al que le dueles a tu niño herido a eso que viviste por eso la reactividad emocional en casa tiene que ver mucho con cómo nosotros tuvimos este aprendizaje emocional de niños y no importa la edad que tengas puedes tener 58 36 años si el desborde en el momento del desborde emocional solemos siempre regresar hasta nuestro niño herido así es y la otra conclusión es que todos tenemos diferentes maneras de sentir y regular las emociones por eso muchas veces juzgamos que como yo respondo de una manera distinta tú deberías responder a esa manera mía y todos tenemos diferentes maneras díganme ustedes qué es lo que más les ha ayudado en un momento emocional difícil cuando se han controlado cuando se han contenido cuando han respondido de una manera sabia qué les ha ayudado respirar dice paul algunos respirar a otros necesitan espacio se pongo a pensar me pongo a pensar en las consecuencias alejarme respirar y pensar llorar salir me encanta tomarme una bebida caliente salir de otro lado cocinar pensar que lo hago con un fin superior caminar me alejo así es todos necesitamos diferentes maneras para regular y estos serían los pasos para abordar un momento difícil en casa el primero de ellos es dos pasos hacia ti dos pasos hacia adentro eso es lo que llamamos en sanar para amar observarte y es parar darle la bienvenida a esta emoción o a este sentimiento que surgió y empatizar contigo mismo entonces vaya parece que hace poco yo tuve una discusión con mi hija donde no estaba de acuerdo en su manera de pensar en un tema que estábamos trabajando juntas y ella me frenó me dijo tú crees que es que como es tu manera es la manera que todos quieren no siempre tienes la razón mamá y eso se llama respeto porque ella me decía no seas mi psicóloga sé mi madre dime simplemente me dejas o no me dejas ir pero no me filosofé sobre la vida ni sobre nada no quiero reflexiones sé mi madre no seas mi psicóloga y saben tenía toda la razón ella necesitaba de mí más concreción y menos educación como más yo necesito esto de ti entonces cuando ella me confrontó yo me sentí como desafiada y entré en modo lucha porque cuando nos sentimos desafiados por alguien que uno considera inferior a mí porque es mi hijo y porque yo te tuve y todo eso pero cuando lo veo como un maestro respondo desde una manera distinta y escucho que de esto tiene razón que me está queriendo decir con este desafío entonces empatizo conmigo misma yo creo que esa es una labor que muchos olvidamos hacer el primer paso de empatía la primera empatía que uno tiene que aprender es la empatía con uno mismo qué significa empatizar conmigo significa reconocer lo que yo estoy sintiendo cómo lo puedes hacer intenta reconocer qué es lo que te está provocando cada momento de tu vida en este momento estoy sintiendo conexión en este momento estoy sintiendo un poco de angustia no importa si nombras correctamente emociones o pensamientos o sentimientos no importa el hecho de poder de poder de poder de poder conectarse ayuda mucho a reconocer lo que tú estás viviendo en ese momento así es es casi que decirte a ti mismo estoy sintiendo dos puntos y definir cierto y decir claro es que no es fácil para mí esto o estoy aprendiendo a sanar esto el segundo paso es identificar las necesidades de fondo más que enfocarte en la emoción en sí identifica que esa emoción está respondiendo a una necesidad interna que no ha sido escuchada ¿saben cuáles son nuestras necesidades? por ejemplo pertenecer por ejemplo aceptación por ejemplo conexión cuando yo me siento rechazado ¿qué emoción aparece? puede aparecer furia rabia vergüenza vergüenza desconexión cierto porque en el fondo lo que se está afectando ahí es tu necesidad de sentirte aceptado y ese es un gran y ese es una gran un gran truco de la vida misma eso quiere decir que cuando una persona está contenta sonriente serena tranquila sus necesidades están satisfechas y si una persona está ansiosa furiosa triste etcétera etcétera frustrada sus necesidades no están satisfechas entonces en lugar de dirigirte hacia la necesidad es perdón hacia la emoción que es consecuencia de la necesidad es mejor y más inteligente hablarle a la necesidad y dicho sea de paso cuando uno toma este enfoque de ver las emociones como las mensajeras de las necesidades empieza a disminuir poco a poco la violencia tanto en el hablar como en el reaccionar el mundo sería muy distinto si empezásemos a hablar de lo que necesitamos de una manera abierta y sabes Raúl muchas veces disfrazamos necesidad comportamientos de necesidades es que yo necesito gritar porque tengo mucha rabia no necesitas gritar quizás porque tienes mucha rabia estás necesitando que el otro te escuche o más conexión o dormir porque estás cansada y por eso es la rabia entonces no vayamos a confundir comportamientos o justificar comportamientos con necesidades porque no es por ahí para poderte como dar una guía un poco más sencilla de cómo identificar que es una necesidad existen estas tres divisiones de necesidades las primeras de ellas las que están más debajito el iceberg es como el comportamiento que aparece emocional pero lo que hay debajo es chulea si descarta si hay una necesidad física no satisfecha tu hijo está cansado tú estás cansada con sueño hay personas que si no duermen bien ese día no tienen cómo regular emociones no tienen cómo estar respondiendo desde un lugar sereno o si tienes hambre y entonces al no escuchar tu cuerpo tú dices que mal genio el que tengo pero lo que tenías era hambre y entonces después de descartar necesidades físicas no satisfechas mira el segundo paso que son necesidades emocionales y cuáles son esas necesidades emocionales conexión pertenencia validación o quizás nos está sintiendo protegido y por eso le da miedo acogida o necesita expresarse emocionalmente porque hay algo que siente y nos está sintiendo escuchado y luego hay otro piso de necesidades que son necesidades de entendimiento es decir el otro no sabe cómo hacerlo bien entonces aquí donde hay que trabajar es en el aprendizaje de habilidades entonces en vez de criticar a tu hijo de siete años que se frustran un montón entre los siete y los catorce y que tiran las cosas derrumban el lego le pegan patadas a las fichas porque no les está dando la pieza del rompecabezas que está intentando armar en vez de decir este niño como es desbordado este niño como es de necio o esta niña como no responde bienes vaya parece que no le está funcionando ese juego como espera o que le cuesta perder o que necesita aprender una habilidad que se llama intentar cosas diferentes cuando algo no te funciona Isa hay algo que preguntan en el chat dicen Isa las enseñanzas que ella nos da lo hace ver tan fácil pregunto yo por qué para algunas personas puede ser más fácil que para otras hacer esto yo encuentro un punto de entrada y es el trabajo que han hecho consigo mismas o sea el trabajo que uno hace con uno mismo luego siempre siempre resulta en una mayor y mejor habilidad para gestionar las emociones y no sólo eso para transformar los conflictos especialmente en relación o sea una persona que suele trabajarse a sí misma suele atenderse a sí misma suele estudiarse a sí misma transformarse a sí misma es decir ha hecho el camino de verse es una persona que está construyendo mejores opciones de respuesta o qué dices y yo diría también que estamos viviendo el mundo al revés realmente es más difícil enojarse que estar calmado porque requiere mucha más energía explosiva interna más creencias limitantes llenarnos de un montón de justificaciones para poder sacar la chancleta voladora y dar o sea y después reparar es mucho más complejo porque generamos heridas entonces ¿qué es lo difícil? me pregunto si quizás hemos vuelto lo difícil como el camino más rápido pero realmente no es lo más difícil o sea realmente lo más fácil es acudir a nuestro sentido común y a nuestra sabiduría interna para acceder a nuestra sabiduría interna tenemos que trabajar en nosotros porque somos una arcilla un poco más durita que hay que volver a moldear lo podemos hacer no solamente se van a ver beneficiadas las personas cercanas de nuestra familia los primeros que se van a beneficiar es nuestra propia vida y yo creo que cuando uno accede a esa libertad de elegir eso sobre todo entre hacerlo más difícil o hacerlo más fácil cierto como entre decir como decía mi mamá no gastes tanta energía peleando con el señor del tráfico que se te aceleró y te cruzó y casi te choca porque es como pelear con un borracho o sea tiene mucha energía y no hay cambios entonces también dice es más fácil ser feliz que arruinarse la vida arruinarse la vida es muy fácil ser feliz es más fácil ser feliz es más fácil ¿por qué? porque la felicidad es la condición natural de nuestro ser la armonía es la condición natural de nuestro ser no hay que alcanzar la felicidad es reconectarnos y en el momento en que nos reconectamos eso que es natural de nosotros aparece y que siempre ha estado ahí solo que se ha vuelto lleno de capas de nubes por lo que hemos creído que no somos suficientes que no tenemos que hacer demasiado que todo debe ser difícil y una lucha para que valga la pena mira qué bonito Sandra dice yo creo que resulta difícil porque tenemos la idea errónea de que si cedemos perdemos qué bonita es real es una idea errónea porque pensamos que perdemos poder o credibilidad al mostrarnos vulnerables o al validar las emociones o las necesidades del otro entonces vamos a ver esto como se ve en las emociones que son más retadoras que como definición para mí de momento difícil emocional es esto para mí un momento emocional difícil es un regalo porque nunca antes uno se pone tan en jaque con su propia vida y con su propia conciencia y con su propia sabiduría que en un momento difícil no podemos siempre estar bien las emociones son fluidas y yo les digo ¿saben? las emociones se parecen mucho a la montaña rusa ¿saben cuál es la parte más difícil de la montaña rusa? la subida no es la fila es mientras esperamos en esa expectativa de qué va a pasar ahí es donde está la parte más difícil porque una vez te montas en ese carrito dices aquí me fui ¿cierto? y subí y bajé y llegué pero en la fila es donde está esa expectativa las emociones se instalan en la expectativa de que algo tiene que salir de cierta manera y lo espero así y cuando no sale entonces tiene que aparecer mi frustración o tiene que aparecer esto pero qué tal si simplemente vives tu presente que se llama presenciar de hecho las emociones nos vuelven a instalar al presente la rabia por ejemplo es la emoción más presente que existe porque esa no piensa en el pasado sino en lo que está pasando aquí y ahora mientras que la tristeza se va para el pasado y el miedo para el futuro ¿cierto? para lo que va a pasar pero presenciarnos que es otro de los de los grandes pilares que tiene Sanar para Amar es aprender a estar presentes porque cuando estamos presentes es cuando podemos escuchar la emoción y les voy a contar un poquito en cómo se ve en nuestros hijos que están en desarrollo inmaduros en la adolescencia por ejemplo que hay poda neuronal que eso es como cuando cortas un un arbolito de flores y de frutas un rosal y lo podas entonces queda literal un chamizo y no hay mucha respuesta capacidad de respuesta por eso ellos emocionalmente son tan inmaduros necesitan la paradoja o sea te tiran la puerta para decirte te necesito quiero que me toques y que me abraces te dicen no te rechazo para decir necesito aceptación entonces las emociones de nuestros hijos son como un mundo donde hablan otro idioma y tenemos que traducirlo entonces cuando aparece la rabia en nuestros hijos ¿qué hay de fondo? cuando hay necesidades físicas se acuerdan del checklist hay hambre sueño cansancio porque si aparece eso es muy probable que de rabia si de pronto es que está sintiendo que no le dan atención suficiente o que no pertenece de hecho por ejemplo los conflictos entre los humanos tiene que ver con esta necesidad no satisfecha de sentir que hay un lugar para él único y especial en la casa pero si a veces nosotros los empezamos a comparar generamos competencia el que llegue primero el que lo haga más rápido entonces generamos dinámicas de conflicto entre hermanos por ejemplo y en el fondo esa rabia que les da de pegarle a su hermanito es en el fondo es necesito atención y siento que no pertenezco mira hay una pregunta acá que me parece muy útil de abordar y es esta porque también es uno de estos grandes mitos sobre la gestión de las emociones dice pero ¿por qué siento que estos conocimientos y experiencias nuevas al menos en mi caso parecen algo inicialmente muy extraño o sea empezar a hacer estas cosas parecen algo muy extraño que quizás no se ajustan a las áreas del desarrollo de la investigación de la educación de la experiencia y de la experimentación de vivencias del individuo del grupo social yo tengo una respuesta Pablo y es que hemos naturalizado hemos naturalizado por ejemplo la violencia hemos naturalizado la desconexión se nos ha vuelto paisaje no ver las necesidades de las personas hemos naturalizado todo esto y es por eso que nos parece muy raro cuando empezamos a transformar nuestra manera de observar y de ver las cosas así es no sé si ustedes han visto una publicidad que me recuerda a esta reflexión que está haciendo Pablo que una persona vive un día a día ¿cierto? pelea con el señor de el taxi la señora de la caja se le demora en servirle el café y él empieza apresurado hasta que alguien le pasa unas gafas y él se pone esas gafas y empieza a ver letreros en las personas el señor del taxi que lo lleva acelerado acaba de divorciarse de su esposa y no tiene donde dormir esa noche la señora cajera está preocupada porque su hijo está enfermo y así empieza a ver que detrás de todo esto que aparece en las personas esos comportamientos reactivos hay necesidades internas que cuando las vemos podemos elegir responder desde un lugar diferente la gestión emocional es ponerte esas gafas 3D para que puedas ver un poco más allá a lo que la gente te está mostrando a lo que tus hijos te están mostrando entonces esa es la invitación que tengas como unos lentes unas vision pero unas vision no pro que te desconecten del otro sino como una mirada interna y que veas con genuina curiosidad vaya parece que está teniendo un día difícil no sabemos qué le está pasando es que como en estos días que un carro casi nos choca porque pasó cruzando y lo primero antes yo decía es un imbécil esta persona no sé qué ojalá se choque le pase algo malo porque nosotros mandamos energía emocional también en esos momentos y lo que hice fue decir parece que va a llegar tarde al aeropuerto espero que llegue con bien a esa velocidad a desearle lo mejor al otro y cambia completamente mi mundo interno espero sin sin estrés miremos la siguiente emoción que es el miedo y el miedo que se fue se fue la presentación ahora sí el miedo es una emoción que en cierto sentido nos protege nos ha cuidado hay una película muy linda que los invito a ver en familia se llama Orión y la oscuridad y en esta película puedes 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 subir tu no se ve tu presentación es que no sé por qué se está desconectando debe ser por el por el tiempo son las ocho y veinte ah bueno si quieren seguimos hablando sin la presentación ahí la están mirando cierto las necesidades de fondo detrás del miedo es la confianza la seguridad la protección siempre que aparezca como esta necesidad en tus hijos de que me acompañes de que estés conmigo piensa mucho si ese miedo es necesario que lo sienta o innecesario y existen miedos necesarios aquellos que nos hacen atrevernos aquellas cosas que necesitamos desarrollar como una habilidad social como saber que tu hijo está haciendo cuidado pero necesita ir al colegio así no le guste o le dé miedo y hay otros miedos que son innecesarios como los que utilizamos para amenazar para cambiar el comportamiento del otro levanten su mano a quienes les han dicho de niños el coco se lo va a llevar el policía o no voy a volver por usted o si sigue así portándose como está portándose el chucho le va a jalar los pies por la noche utilizamos muchas veces el miedo y es un miedo innecesario es un estrés que es innecesario vivir entonces aunque nos protege también nos puede paralizar y para esto necesitamos aprender a gestionarlo en nosotros qué cosas has dejado de hacer por el miedo qué en este momento te está deteniendo a sanar por el miedo nuestros niños manifiestan esta emoción desde lugares muy diferentes porque muchas veces pensamos que que el miedo es esto pero en ellos a veces aparece disfrazado de rabia de rebeldía de no querer dormir solos de de no comer entonces todo esto lo tenemos que ver porque en el fondo es un miedo que hay es la raíz de todo y la tristeza siempre tiene como base como necesidades valorar lo que yo siento que necesito entonces cuando aparezca la tristeza nunca la invalides di es que claro yo siento que estoy perdiendo algo nosotros nos resistimos no al cambio sino a lo que sentimos que vamos a perder con ese cambio entonces piensa mucho si estás atravesando por la tristeza que estás valorando que es lo que te estás diciendo a ti misma que temes perder si muchas veces la tristeza es usada también como estrategia para conseguir poder entonces aparece la víctima ¿cierto? la que se queja la que dice estoy sola abandonada nadie me quiere entonces ahí es para que el otro esté siempre no tranquila estás bien porque siempre la tristeza te va a acoger te va a decir dale entonces como resumen es esta sabiduría este aprendizaje significativo cuando se da cuando empezamos primero a vernos a nosotros mismos que sentimos y a validar estas emociones y cómo lo vas a hacer con el otro vas a decir los hechos tal y como ocurrieron sin juicio vas a describir vas a observar sin juicio y es esto veo que no te está funcionando esto y parece que te estás frustrando porque has intentado varias veces y no te ha funcionado o noto que tus puños están apretados si parece que quieres pegarle a alguien o gritar segundo manifiesta los sentimientos y emociones que aparecen en ti relacionada con los hechos yo con eso me siento con ganas de acompañarte dime qué necesitas expresa tu necesidad y por último haz una petición estos cuatro pasos vienen de la teoría de Marshall Rosenberg de comunicación no violenta porque recuerden que las emociones hablan muy feíto escuchamos la emoción pero lo que dice no lo que dice muchas veces nos pone en jaque y saber que hay reguladores cuando hay alta intensidad emocional es que se necesita descarga de energía por eso tú no puedes decirle a alguien que está con rabia en alta intensidad emocional cálmate cállate respira esa persona se va a poner como una bola de nieve más agresiva dale espacio necesita movimiento aire fresco quizás un saco de boxeo para que descargue por eso hacer ejercicio físico es tan bueno para personas de alta intensidad emocional esos que les gusta que todo es la alegría es fuerte que el volumen emocional es mucho más alto necesitan actividad física para descargar emociones y necesitan aprender a controlar impulsos porque pueden ser muy reactivos es decir lo que les contaba ahorita el ayuno de dopamina los entrena muchísimo las prácticas de presencia como la contemplación la presencia plena o en lo cotidiano incluso cocinar despacio tomar algo caliente derrumbar una torre sembrar un árbol hacer cosas que sean físicas nos ayudan a eso y cuando hay baja intensidad emocional que es cuando aparece el miedo la tristeza necesita acogida necesita descarga expresiva entonces ahí funciona que le entregues la acuarela de colores porque si lo haces cuando está con rabia te va a tirar esos lápices a ti entonces no todos regulamos de la misma manera necesitamos sentirnos acompañados y acogidos por eso yo siento que en sanar para amar que es este programa tan hermoso que ha sido para mí revelador y maravilloso primero a nivel personal lo primero que hay que sentirse es en un espacio seguro para vos ser auténtico emocionalmente y contenido emocionalmente y así mismo aprenderás a hacerlo en tu familia cuando algo se vuelve aprendizaje significativo y esto lo decía Goleman en su libro Focus y también en el de sabiduría emocional decía que estas cuatro condiciones tienen un aprendizaje o sea yo sé que aprendí algo cuando hay conciencia emocional estoy atento a lo que siento lo valido en mí en el otro y sé de dónde viene claro es que claro cuando a mí me critican a mí me da esta rabia porque siento y todavía estoy trabajando en esta herida emocional que es el rechazo cuando yo sé de dónde viene esta emoción la puedo gestionar lo segundo es la autorregulación las personas sabias son aquellas que saben con quién se enojan cómo se enojan y dónde se enojan porque está bien enojarse pero saber hacerlo correctamente esa es la gran maestría de la autorregulación la empatía como el tercer la tercer capacidad de un aprendizaje significativo cuando conectamos con el otro de manera profunda cuando resolvemos de una manera pacífica los conflictos no es cuando intentamos que no exista conflicto o los evitamos es cuando hay conflicto generamos discusiones desacuerdos que son válidas pero las gestionamos desde un lugar más respetuoso y la resiliencia que es la capacidad que tenemos de sobrellevarnos de reparar y de aprender a cerrar esta brecha que existe entre si grité pero al otro día me levanté como si nada hubiera pasado y se va quedando en el corazón acumulado eso porque no se reparó y por eso es que explotamos entonces muy muy invitados a sanar para amar donde vamos a aprender este tema quisiera abrir los micrófonos que me cuenten qué sienten qué piensan si quieren conocer un poquito más a fondo el programa para poderlos acompañar en este camino hermoso de crecer en mayor sabiduría emocional sobre todo en casa que es donde más se nos sale nuestro personaje cierto Raúl bueno preguntas aquí les estamos poniendo en el link del chat para quienes quieran conocer y aprender este programa que los vamos a acompañar el 5 de marzo iniciamos en los círculos restaurativos que trabajamos trabajamos estos cuatro pasos el observarnos para redirigir esa mirada a una manera más compasiva así como lo vamos a hacer con nuestras emociones habitarnos alejarir eso a presenciarnos realmente y a renovarnos sí y estén muy atentos en esta semana también vamos a estar en contacto con ustedes todos los materiales que ustedes están viendo acaban de ser compartidos por los grupos de whatsapp y también la grabación va a estar disponible pronto en nuestro canal de youtube el canal de youtube de la vida integrada y pues van a venir muchas cosas más por el jueves tenemos un live por instagram sé que están preguntando mucho sobre lo que significa participar en estos cursos en el proceso de los círculos restaurativos el equipo les va a poner el link en estos momentos para que puedan conectarse para que les pase todo lo que lo que tenemos como insumos de participación como las fechas los cupos las condiciones los planes que existen moneda local hay muchas cosas que el equipo tiene una magia especial para para que ocurra la participación de ustedes no se olviden que el siguiente lunes tenemos el siguiente círculo el siguiente espacio gratuito de la vida integral y estaremos hablando de las emociones como mensajeras y estamos empezando con los círculos restaurativos el 5 de marzo y las inscripciones para esto se van a cerrar el 4 de marzo ahora en este momento hay un periodo que se llama el periodo de promoción para participar de esto existe un descuento muy muy especial y además un obsequio para que sean parte de la suscripción anual de la comunidad creciendo juntos que es todo lo que estamos produciendo en torno a este tema entonces hay una gran oportunidad de que podamos vernos en muchísimos espacios muchas gracias Isa muchas gracias a ustedes si tienen algún comentario pregunta de este tema que les quedó sonando es muy lindo que ustedes puedan compartir porque cuando un miembro de la familia genera distinta conciencia emocional se empieza a contagiar en los demás y empezamos a ver como empezamos a sanar nosotros y no solamente sanamos el pasado sino el futuro entonces si lo quieren compartir con otras personas que sienten que les puede ayudar estaremos a su servicio con todo el amor muchas gracias a ustedes muchas gracias les dejamos entonces hasta la siguiente chao chao Isa gracias por haber llegado chao gracias aló pablo hola pablo como estás dale dale algo que no bueno que ya he llegado como a una conclusión y es que yo preguntaba algo pero que no me respondieron y yo pensaba que qué pasa con la epistemología educativa porque yo estoy viendo que esta acción de la vida integral se sale del contexto normal del proceso educativo yo creo que está rompiendo las barreras de la epistemología tradicional y se está incorporando algo que era muy metafísico algo que estaba quedando siempre en el mundo de la ciencia tradicional sobre todo de las ciencias duras quedado como algo allí muy imaginativo muy poco funcional y aquí estamos viendo es que la ciencia del alma y del espíritu efectivamente está recuperando la verdadera esencia del ser y hacia dónde debe conducirse el ser así que yo me siento muy privilegiado de estar siendo parte de este proceso de la vida integral y de todos ustedes compañeros muchas gracias pablo por tus palabras y yo creo que es un poco reconciliar a papá y a mamá también el divorcio más fuerte que hemos experimentado ha sido el divorcio entre la ciencia y la conciencia o la ciencia y la espiritualidad pero si esos dos se reconcilian se abuenan y se llevan bien se puede lograr cosas muchísimo más profundas y efectivas porque la ciencia sin espiritualidad es simplemente un pragmatismo un pragmatismo exagerado y la espiritualidad sin ciencia se puede volver en mucha ingenuidad incluso en pensamientos fantasiosos entonces yo creo que este este matrimonio es hora que se reconcilia aunque dice saben yo también como como la sopita de pollo para el alma rescato mucho como lo mejor de todas las tradiciones incluso las viejas escuelas que nos habían enseñado que algunas prácticas o que las emociones eran secundarias que lo mejor que había que hacer era la obediencia etcétera pero todas las generaciones han tenido buenas prácticas las abuelas tenían prácticas muy bellas como el canto de la cuna antes de dormir reguladores emocionales poderosos y hoy la humanidad también nos está diciendo que hay también un conocimiento como el que tenemos del desarrollo de los niños como el que tenemos de nosotros como neuroplásticos también lo podemos integrar es tomar lo mejor de todas las disciplinas donde hemos aprendido y realmente como tener este pensamiento crítico de lo que no funcionó en estas épocas y lo que puede seguir funcionando ahora y eso es posible ahora hacerlo más efectivamente porque disponemos de un marco un marco complejo que es el enfoque integral por ejemplo que nos permite organizar todo ese conocimiento para que no sea tan confuso entonces pues todo esto está dentro de los círculos restaurativos de Sanal Páramo muy bien muchas gracias gracias Pablo a ti muchísimas gracias los esperamos con mucho amor un abrazo una feliz noche gracias feliz noche buenas noches para todos chao buenas noches chao pas gracias chico